un tema muy controversial mencionamos yo hablé contigo ya me encendí fuera el aire me encendí lo primero que ya estamos nuevos años y yo mismo yo de manera particular señores entiendo que este año hay figuras artistas que tienen que ponerse la pila con nombre mencionamos nombre que lo haga el público la gente que lo haga al final al final nosotros estamos casi fuera el aire no no tranquilo oye que sea el público yo voy a entrar en materia cuando el público que sea el público vamos a ver 472 44 la pregunta es artistas que usted entiende que tienen que ponerse la pila ahora este nuevo año ¿verdad que sí? sí con nombre artistas que tienen que colocarse la pila este nuevo año ponerse la pila o sea que están flojos sí bueno que están rezagados vamos a ver 472 4494 ahí está la gente llamando ya estamos en Cacuno 24.5 a ver hello hey Mr. Braylon de aquí del otro abrazo dime hermano dame el nombre de uno yo digo que Tóxico y Joa tienen que ponerse para eso Tóxico y Joa ¿Tóxico y quién más? Joa Joa House vamos a ver la gente que nos llame 472 4494 y 566 también la gente que nos llame que nos diga realmente artistas que usted cree que tienen que ponerse la pila este nuevo año ¿eh? hay muchos hay muchos hay mucho hay mucho hay mucho hay mucho hay gente que nos llame 472 4494 no de ese nombre no de ese nombre por Dios doctor está loco por suerte ese nombre no no ese nombre no lo veo todavía déjalo para después ¿qué programa? pero espérate ¿qué programa? hay que llamar a la gente la gente que nos llame 472 4494 ¿eh? pero ciertamente yo entiendo que ya a esta altura del juego hay muchos altistas que ya están buscando la forma de cómo renovarse y además también de cómo buscar la forma de cómo conectar con el público las femeninas del género deben de ponerse la pila tengo aquí un saludito para Angeli Díaz que nos escucha siempre Angeli Díaz desde Santiago un abrazo mi amor un besote oíste Sandy creo que yo entiendo que las femeninas del género sobre todo ellas las femeninas las representantes femeninas del género tienen que ponerse la pila todas que la única que dio la cara fue la insuperable el pasado año sí, todas vamos con el pueblo vamos a ver ahí está la gente llamando ya hello se cayó ya vamos a ver hola ¿quién está ahí? hello buenas saludo yo Jorge Brahma Brahma está activo Brahma hoy sí, sí, sí óyeme algo y sé que me tardó en mi comentario no va a escuchar bien ahí en la covina pero para mí y lo que porque el doctor sabe que yo me manejo un ambiente aquí en Santiago pero para mí el 80% del género urbano debe de de ponerse la pila no hay nombre no hay nombre rápido rápido 3 tiene más secretos los miguelos han dormido flojo 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 para acá para el chivado bueno ahí está ahí está ¿verdad que es su opinión personal? hola ¿quién está ahí? para Carlos Castillo 02 hello y yo también de este lado del NPR reactivo dime el saludo dame el nombre de un artista que tiene que ponerse la pila este año para mí un artista que debe ponerse la pila aunque está con algo especialmente el lápiz el lápiz bueno bueno ahí está la gente llamando ¿no? estamos cerca que uno veinticuatro punto cinco artistas que tienen que colocarse la pila este año ponerse la pila este año porque están flojos hola hello ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿y de dónde? yo soy Frank hombre artístico el dentro 02 de aquí de Baní tú sabes hey la gente de Baní activo dime hermano bueno para mí el artista que tiene que ponerse la pila que está flojo flojo se llama el poeta callejero que no está sonando nada ahora mismo está trabajando el poeta pero que es una cosa ponerse la pila para que porque él está haciendo todo lo necesario para conectar este año claro ahora mismo menciono como diez colaboraciones que está haciendo y eso no bien el pasado año es el artista que está rezagado claro son artistas que no están haciendo nada claro y que están echados él tiene la pila puesta hello hey feliz año nuevo Sandy palo tigre ahí fue que y el doctor igual gracias bro eh Charo Blow Charo Blow tiene que ponerse palo de él tiene tengo pila que no lo oigo con un tema pegado ahí está Juan Ol Pueblo hola hola quien está ahí hello aqueló muy bueno que se pongan lo suyo aqueló dice él vamos a ver 472 4494 hola quien está ahí hello Mr. Blas la fama tiene que ponerse la pila ya no hay que poner un inversor con 12 baterías no me maltraten a Lula no me maltraten a mi celular una planta de 2 kilos una planta de 2 kilos que hombre saludos para Robert en Boston vamos a ver 472 4494 artistas que tienen que ponerse la pila este nuevo año hello hey cuenta ¿cómo estás? el croquis también que se ponga lo de él ¿cuál es el croquis? ¿cuál es el croquis? croquis un artista que está firmado por la night radicado en Panamá night corporation night record hey hello ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? la enciclopedia de este lado dime el nombre de un artista feliz año nuevo para todo el mundo ahí gracias hermano oye pa' mi y él ha sonado pero el mayor clásico tiene que ponerse la pila porque nada más suena el rímic y el rímic de música ajena que no son de él ¿tú me entiendes? yo creo que él tiene que ponerse a trabajar pa' él ahora a ver si es verdad que él tiene con torres en el dembow vamos al pueblo señor el gagayol es un tema de los pepe el croc de los pepe vamos al pueblo vamos al pueblo vamos a maltratar el pueblo Dios ¿quién está ahí? ha pegado el gagayol dime hermano ¿cómo estás? dame artista uno dame oh Mozart la para ¿qué tal? tú sabes medio rarito ahora que no está sonando ¿qué es lo que está pasando con ese tigre? está metido toca a mi tigre mi hermano Mozart mi hermano está flojo está medio flojo vea que sí sí pero hay que entender que él está bajo una firma y está trabajando un álbum ahora ¿eh? está viajando semanal a grabar y está preparando un álbum pero está que sea la gente que sea la gente que nos diga vamos a ver quién está ahí hello aló dime hermano ¿cómo te llamas? que se ponga la pela que está quedado el mayor el mayor dice el que está quedado bueno lo dice la gente ¿no? y el gagayol eso está pegado eso fue un palo está pegado está pegado está pegado pero esa es la opinión de la gente vamos a ver el pueblo uno de los temas que más sonó en 2016 fue ese tema el mayor sí sí vamos a ver 472-4494 a ver quién está ahí aló dime hermano oye el mayor que está atrás ¿quién dice el? dice el que mayor el mayor el mayor también sí coño mayor yo quiero ayudarte pero que no hay forma vamos a ver sigue la gente llamando esa música que uno veinticuatro punto cinco a los focus radio show la escuela urbana a ver quién está ahí hello sí bueno carlito güey tiene que ponerse adelante adelante está bien atrás carlito güey a pesar de que ha trabajado también muchísimo ha trabajado también carlito hola sigue la gente llamando vamos a ver 472-4494 artistas que tienen que ponerse la piel este nuevo año 2017 hermano vamos a ver ahí está la gente llamando 472-4494 contacto en la cabina además también la gente que nos tira por la web cacuno veinticuatro punto a ver quién está ahí hello hello hey cómo estás cómo te llamas y de dónde yo soy Jeffrey de aquí de Herrera dime Jeffrey llame el nombre de uno Black Poy trabajando Black Poy muchísimo vamos a ver hola quién está ahí hello hello hola hello estamos rachos la gente todavía bueno yo creo que sí vamos al pueblo bueno la gente que nos llame la gente que nos llame es culpa del doctor vamos a guinardo hola quién está ahí hello la gente loca ahí bueno Sandy dime hermano qué es lo que hay el mayor el mayor yo no creo que me he pegado oh ya qué tú haces doctor mayor renuncio ya renuncia a ayudarte ayudarte hola quién está ahí hola quién está ahí la última Sandy hello dímelo hermano dime dímelo oye el mayor el mayor ese está conchando está conchando y llamando aquí llenando un tanque de gas llamando la última la última y el celular y el celular estaba en el cloche abajo él iba manejando el celular abajo una más una más hola hello quién está ahí hello el chico Sandy qué es lo que tú dices tranquilo tranquilo hermano cuéntame dame el nombre de un artista que tiene que ponerse la piel este año repíteme oye artista que tiene que ponerse la piel este año dime dame el nombre de uno no está resagado la última la última hello dime hermano dame el nombre de uno ese fue el de ahorita Sandy bueno está bien ese está todavía en el rally del borracho ese la gente opina señores que la gente opine que la gente hable la gente está rulada hoy lunes hay movimiento en la calle señores los reyes están ahí recójanse que los reyes están ahí señores vamos con la última va a ser el día nueve creo yo los reyes de año hola quién está ahí hello hello bueno ok hola quién está ahí la última hello hello y y Mozart también que me puso la piel Mozart dice que es Mozart bueno ya está la gente y se llama tres veces y llama a un teléfono que después escucha ponte las pilas también hay que dejarlo que llame señores total esto que ve la última la última esto que ve la gente la última no el pueblo ya está bien ya nos vamos Sandy ya está bien bueno ya ustedes saben artistas que deben ponerse las pilas en este momento dos mil diecisiete pueden comentar aquí en youtube en nuestro canal oficial a los foques radio show y también en instagram pero tú no me has dicho tu opinión vamos a hacerlo aquí en la cabina no te vas a hacerlo a de esta no no pero tú llegas tú llegas a él pero él llegó de que es un día ¿verdad que sí? de que es picante picante de que es picante el doctor quiere llevarlo una vaina de ahorita él quiere llevarlo una vaina de ahorita tiene que borrarlo tiene que borrarlo pueblo dominicano se lo estoy pidiendo en el aire tiene que borrarlo si no lo borra renuncio este programa me caí salgo yo riendo nos vamos juntos los dos a los foques radio show